Bienvenidos. La selección nacional comenzó a practicar y preparar su visita a Colombia el próximo 24 de marzo por las clasificatorias al Mundial de Qatar, y para ello el técnico César Parías probó en este primer día de entrenamiento una línea de cinco defensores. Los trabajos se realizaron en el estadio del Club Bolívar en la zona de Tembladerani. La verde se despedirá de las clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022 con su salida a Barranquilla y posteriormente el encuentro en la paz contra Brasil el 29 de marzo sin nada por qué pelear. De todos modos, Parías encabezó un repaso de conceptos tácticos para defensores y mediocampistas, especificando lugares de desplazamiento ante ataques adversarios. En la labor con balón, el grupo fue dividido en dos. La principal formación en defensa estuvo conformada por los centrales Sebastián Álvarez, José María Carrasco y José Sagredo, mientras que en los laterales estuvieron Marke Nombá y Roberto Carlos Fernández. En el medio sector participaron César Menacho, Richard Spenhy, Moisés Villarruel y Ronaldo Sánchez. Entre todos los futbolistas hubo un repaso tanto en la coordinación, coberturas, posiciones como en salida de juego. Todavía quedan varias prácticas para que el técnico defina el equipo. Una novedad en la defensa podría ser Luisa King en lugar de Sebastián Álvarez. El futbolista de Bolívar no participó del entrenamiento por un problema de salud que requirió atención médica. En el equipo alternativo realizaron los mismos trabajos Gabriel Villamil, Sebastián Reyes y Eduardo de Miquel como centrales. José Herrera y Pablo Lima por las bandas. En el medio Jason Chura, Emerson Velásquez, Yesid Martínez y Juan Carlos Montenegro más adelantado. Los arqueros Guillermo Vizcarra, Johan Gutiérrez y Rubén Cordano trabajaron por separado con el preparador del área Hamblet Barrientos. Por su parte Henry Vaca solo participó de la primera mitad de la práctica y luego realizó labor de recuperación, pues recientemente jugó el partido de Copa Libertadores de América entre Die Strongest y Universidad Católica de Ecuador. Die Strongest tiene planes para reforzar su plantilla con un jugador más para encarar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Aunque una decisión final al respecto se tomará el miércoles en una reunión de los dirigentes con el técnico Cristian Díaz y su asistente Gastón Ramondino. El presidente del club Ronald Crespo indicó que la solicitud es del cuerpo técnico ante los retos que se deben afrontar ahora. Sin embargo, es un tema que está en análisis como indicaba el mandamás de la institución. Además Crespo agregó que ya desde la semana pasada se manejaba esa posibilidad, pero que no es algo definitivo y está pendiente una reunión para asumir una posición concreta, sentenció el presidente interino del Tigre. También se conoce que esperarán el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores para ver qué rivales le tocarían a Die Strongest. Aunque se sabe que en la Copa cualquier equipo puede complicarte, pero de todos modos esperarán. Otra fuente del club corroboró que por ahora no es una decisión tomada aunque las circunstancias lo ameriten. En caso que se decida fortalecer el plantel, la idea es buscar jugadores en el exterior, porque no hay jugadores en el medio que estén libres y ese factor significaría incorporarlo solo para el torneo internacional, ya que el cupo de 6 extranjeros en el equipo está completo y todos se encuentran actuando en un buen nivel. Para el inicio de la fase de grupos, el Tigre no podrá contar con el uruguayo Rodrigo Amaral, su mejor jugador, por acumulación de 3 tarjetas amarillas. Además se espera la sanción del atacante Martín Prost por su expulsión ante Universidad Católica en el partido de ida en Quito y se presume que mínimamente se lo castigará con tres encuentros. Crespo sostuvo que el primer objetivo planteado por la institución para la temporada se ha cumplido, la clasificación a fase de grupos de la Libertadores, pero que ahora quieren ir por más. El presidente fue textual al referirse que también el equipo quiere coronarse campeón del torneo local y que esperarán que las cosas salgan bien y se puedan conseguir los objetivos planteados. Cabe resaltar que el cuadro atigrado lleva seis años sin conseguir un título y el último campeonato que se llevó lo consiguió en el segundo torneo de 2016 y busca acabar con esa sequía. El entrenador de Bolívar, Antonio Carlos Sago, pretende que el cuadro académico alcance su máximo rendimiento futbolístico en los cuartos de final del torneo apertura de la división profesional, que clasificará al campeón directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año. Con seis fechas disputadas en el torneo local, los celestes comparten la punta del torneo en el global y en su serie respectiva junto con Blooming, ambos con 13 puntos, pero según el técnico brasileño su equipo aún debe crecer mucho más en las siguientes fechas del campeonato. El técnico brasileño indicaba que sería lindo que la academia llegue a su nivel ideal en la recta final del campeonato, en el que las series de ida y vuelta no se pueden fallar porque significaría la eliminación del equipo. Pero también está seguro que si se llega de la mejor manera y preparándose bien físicamente pelearán el título. Hasta el venidero mes de junio serán tres años consecutivos en total que Bolívar no puede conseguir el campeonato local, ya que la última vez fue en el torneo apertura de 2019. Sago por su parte asegura que el equipo está en el camino correcto y destaca que Bolívar tiene el promedio de edad más bajo de la liga boliviana. Cabe resaltar que en el equipo celeste el 40% de los jugadores son de la cantera y están creciendo y suman minutos ya que gozan de la confianza del entrenador brasileño, pero los más experimentados complementan el equipo para que exista un equilibrio asegurable estratega. Pese a que varios jugadores aprovecharon el receso de 7 días tras ganar el clásico para viajar al exterior, otros como el brasileño Francisco da Costa prefirieron quedarse en la sede de gobierno para no interrumpir su periodo de adaptación. Chico da Costa trabaja diariamente en gimnasio para mantenerse en la parte física. Suscríbete a Fútbol.net para más noticias, información y actualidad del fútbol boliviano.